La Hora H La Hora 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 La Hora 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 organiza todo es el agua. El agua en sus orígenes es la que le da vida y sentido a la civilización urbana prehispánica, una civilización de agricultores y de pescadores. Pero luego, con la colonia, con la decisión de crear una gran ciudad de piedra en medio de un lago, una decisión política desde luego, el agua se convierte en el gran enemigo. Vamos a ver aquí las inundaciones de la colonia, inundaciones terribles, una de ellas dura cinco años. No es solamente la destrucción, sino las epidemias que traen consigo. La muerte está en el agua. Así pues, la gran lucha que tiene el gobierno colonial es contra el agua. La ingeniería de la época logra, como veremos también aquí, esa obra magnífica que es el Tajo de Nochistongo. Empieza a desaguarse esta cuenca cerrada que es el Valle de México. La lucha sigue en el siglo XIX. Ahí sí ya con la revolución industrial y con la ingeniería europea, inglesa, la mejor de su época, el general Díaz logra que el ingeniero Pearson haga el Gran Canal, una obra magnífica. Para el siglo XX resulta insuficiente y seguimos horadando, perforando, gastando enormes cantidades de recursos para sacar el agua. Pero por otro lado, el agua la necesitamos. Está la otra cara del problema, cómo traer el agua. Es una ciudad que se creó sobre una gran laguna y que hay veces, ahora al finalizar el siglo, que lo que tiene es sed. No hay duda que en el siglo XXI el problema del agua seguirá siendo uno de nuestros problemas centrales. Ojalá la técnica nos ayude, pero sobre todo la conciencia, la conciencia de nuestros problemas urbanos y la conciencia sobre la escasez de este recurso vital que es el agua. Acompáñenos a ver México, ciudad de ciudades. La ciudad de México, ciudad de ciudades, es el laboratorio urbano más grande e importante de nuestra época. Bienvenidos a México, ciudad de ciudades. La ciudad de México, la antigua urbe de los lagos. La enorme metrópolis de hoy lleva casi siete siglos luchando con el agua. Primero para ganar terreno a sus lagos, después para conjurar el peligro de las inundaciones y finalmente para abastecer de agua a sus casi 20 millones de habitantes. Acompáñenos a conocerla. Computación, ciudad deúa, La ciudad de México, la ciudad de México y en algunos minutos, la ciudad de México y en vosotros. La ciudad de México es un saludo y en otros saudades. Ahoriado hace Gavill, ciudad de México y en los Posiblemente, ninguna gran ciudad del mundo contemporáneo ha cambiado tanto y en un tiempo relativamente tan corto como México. La capital mexicana es un caso aparte. Es la heredera de un grupo de antiguas ciudades indígenas asentadas en las islas y sobre las orillas de un extendido sistema de lagos pobladas de gente que vivía del agua y prácticamente en el agua. Pero la actual ciudad de México, desecada, necesita el agua y debe combatirla. La ciudad antigua y sus vecinas ocupaban una gran cuenca rodeada de altas montañas. Muchos ríos y arroyos vertían allí sus aguas para formar cinco grandes lagos. Hoy en día, incluso las laderas de esas montañas están urbanizadas, igual que el lecho de los lagos y sus riberas. Los colores de la naturaleza han cedido el lugar a la piedra labrada, las cúpulas de azulejo, las fachadas de cantera y tesontle, y también al concreto y el vidrio de los edificios actuales de nuestra ciudad, esas construcciones antiguas y modernas que hacen la fisonomía de la capital mexicana. Hoy en día, muchos visitantes no adivinarían nunca que la actual ciudad de México fue, hace casi 500 años, un ecosistema de lagos y un puñado de urbes lacustres presididas por la opulenta Tenochtitlán, un mundo acuático. En 1325, los fundadores de la ciudad la concibieron como una habitación sobre el agua, y así la construyeron hasta convertirla en la maravilla que se encontraron los conquistadores españoles. Una urbe acuática deslumbrante, misteriosa y llena de bellas construcciones. ¿Quién pudiera, sólo por un momento, estar en la piel de Bernal Díaz del Castillo y mirar Tenochtitlán en medio del lago? Llegó a ser una gran capital, la más importante del México antiguo, y podría decirse que la más peculiar. El secreto de su originalidad radicaba en su íntimo acuerdo con la naturaleza. Pocas ciudades tan interesantes como México. Nuestra ciudad está llena de encantos, es cierto, pero enfrenta grandes problemas. El más antiguo es sin duda el agua. Su transformación lacustre, hay que reconocer, no ha sido siempre para mejorar. Al verde de sus bosques y al azul de sus lagos, le hemos opuesto los palacios coloniales y los modernos edificios. Hemos sustituido la humedad por la sequía. Desterramos el agua y con la falta que nos hace. Una parte de los mexicanos, una gran parte, hemos tenido siempre desde hace siglos la ambición de estar al día. Ser modernos, adelantarnos a los acontecimientos, cambiar por lo que nos parece nuevo y mejor. Y así construimos y transformamos nuestra ciudad, acertando a veces y equivocándonos también. Hoy en día, la capital se ha extendido sobre alrededor de 1.400 kilómetros cuadrados. No es la más extensa del mundo. En eso nos ganan Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Tokio y Sao Paulo. Pero sí es la más poblada. Y también una de las más seductoras. Y al mismo tiempo, difíciles. La ciudad de México fue primero una urbe de lagos, una ciudad junto al agua. Y así duró seis siglos. E incluso, sobrevivía así, aunque muy disminuida, al empezar el siglo XX. Los habitantes de aquellos lagos repletos de vida, inventaron una forma de convivir con la naturaleza. Tenochtitlan fue una de las grandes maravillas del mundo. Creada artificialmente sobre el agua, con terrazas de tierra, de capas superpuestas de tierra muy fértil extraída del fondo de los lagos. Con espacio suficiente entre ellas. Así se extendieron las chinampas de los barrios Ocalpulis. Y aquellos canales que admiraron al conquistador Bernal Díaz del Castillo y al cronista Francisco Cervantes de Salazar. Uno de los primeros rectores de la Real y Pontificia Universidad de México. Las chinampas son de los terrenos agrícolas más productivos del mundo. Las del Imperio Azteca, en Tenochtitlan, fueron protegidas por un dique que los españoles llamaron Albarradón. Construido bajo las órdenes de Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco. El Albarradón de Netzahualcóyotl tenía 14 kilómetros de largo. Se extendía desde Atzacualco, la actual villa de Guadalupe, hasta Ixtapalapa. Su propósito era separar el agua salada del lago de Texcoco del agua dulce proveniente de los lagos de Chalhu y Xochimilco. Servía además para proteger a Tenochtitlan de inundaciones regulando el nivel de sus aguas. Sus constructores no se proponían desecar los lagos ni transformar radicalmente la cuenca. Todo lo contrario. Los pobladores indígenas vivían estrechamente vinculados con esta inmensa masa de agua de la que obtenían su sustento, su fortaleza, su defensa. La cuenca de México albergaba una superficie de agua de 1,100 kilómetros cuadrados. La ciudad de hoy tiene 1,400. El área que cubre nuestra ciudad corresponde de muy cerca con la extensión de aquellos enormes lagos llenos de vida. 14 ríos desembocaban en esta cuenca con caudales que provenían de todas las montañas de la Redonda, pobladas de densos bosques. Cuando llovía más, los cinco lagos se unían en un solo y enorme repositorio de agua. Fueron 10 los grandes puertos que florecieron en esta cuenca. Chalco, Xochimilco, Iztapalapa, Chimalhuacán, Azcapotzalco, Texcoco, Zumpango, Cuautitlán, Tacuba y Coyoacán. Además de las islas de Tenochtitlán, Tlatelolco, Nonoalco, Tultenco, Michuca y Tláhuac. Para los españoles, conquistar la acuática capital azteca y sus aliadas también acuáticas representó una dificultad adicional con respecto a lo que ya habían logrado en Cempuala, en Cholula o en Tlaxcala. Los mexicas, al principio, contaban a su favor con un elemento de superioridad militar, precisamente el agua. Las 200.000 canoas que los mexicas y sus aliados podían desplazar con gran rapidez prevalecían frente a los pesados armamentos de los españoles, sus caballos, cañones, armaduras. No obstante, la ayuda que les prestaban tlaxcaltecas, tezcocanos y zempualtecas. No era lo mismo combatir en tierra firme que en esta especie de Venecia pobladísima y, al parecer, inexpugnable. Imagínense ustedes aquella enorme multitud de canoas con gente armada y decidida a defender su ciudad, su vida y sus familias, atacando por todos los flancos a los españoles y a los indígenas que les ayudaban. Debe de haber sido una batalla espectacular ver la rapidez como se movían las canoas por el agua. Esto explica que un ejército más poderoso, basado en la pólvora y la estrategia europea, en las formaciones y movimientos de defensa y ataque heredados de los romanos y de la reconquista española contra los árabes, y con numerosísimos aliados indígenas, tardara dos largos años en conquistar sólo la ciudad de Tenochtitlán. Para ello, tuvo que librar una verdadera batalla acuática. El primer plano de Tenochtitlán conocido en Europa fue enviado por Cortés al emperador Carlos V. Muestra la destrucción del albarradón o dique de Nezahualcóyotl que llevaron a cabo los españoles precisamente para introducir desde Texcoco sus naves de guerra. El conquistador hizo destruir el último templo mayor y los demás monumentos de Tenochtitlán y sobre ellos decidió edificar la nueva capital de su dominio. Al principio, muchos indígenas fueron reducidos prácticamente a la condición de esclavos, hasta que las leyes de Indias empezaron a protegerlos. La cruz sustituyó a las antiguas deidades, cuyo culto quedó prohibido bajo severas penas. El México antiguo maravilló y atemorizó a los conquistadores. Tal vez más que de la belicosidad azteca, los europeos sintieron miedo del agua. Esa enorme masa de agua con la que los pueblos indígenas de la cuenca habían aprendido a convivir íntimamente. No bastaba, pues, con destruir ejércitos, templos, estatuas, códices y mosaicos de pluma para derrotar definitivamente a los indios y construir la capital española en el Nuevo Mundo. Era preciso hacer desaparecer el agua. Esa agua, es decir, ese ecosistema precioso y único que los españoles, a diferencia de los pueblos del México antiguo, nunca supieron entender, conservar ni dominar. Con la nueva traza de la ciudad española del siglo XVI, la de la Larife, o maestro de obras Alfonso García Bravo, los canales de Tenochtitlán se fueron convirtiendo en veredas lodosas. Los españoles destruyeron las obras hidráulicas prehispánicas y, desde luego, no permitieron reconstruirlas. Además, la tarea de erigir la ciudad nueva dio lugar a que se talaran sin ninguna moderación los bosques que la circundaban. Una cantidad enorme de viejísimos encinos, pinos, agüegüetes y muchas otras variedades de árboles fueron desapareciendo del paisaje. El resultado de todo ello fue que los terrenos boscosos se desecaron y los ríos que desaguaban en la cuenca empezaron a arrastrar mucha tierra de los montes. La buena tierra de Migajón que permite que estos agüegüetes de Chapultepec vivan todavía. Y con esa tierra que llevaba el río de los remedios, el del consulado y los demás, se empezó a asolvar, a llenar de tierra el fondo de los lagos y canales. ¿Se imaginan? Este era un pueblo de pescadores y el nivel de las aguas naturalmente subió y más en la época de lluvias. Todo esto dio origen al principal agobio de nuestra ciudad en toda su historia y que en la actualidad no deja de representar una amenaza, las inundaciones. En realidad, el propósito de la administración española fue suprimir el agua. Ese elemento que brindaba la originalidad y la fortaleza cultural, militar y urbanística a las ciudades lacustres. Se creyó que de ello dependía la dominación colonial. Pero, ¿cómo sacar el agua de una cuenca enorme cerrada por montañas y asentada a 2,240 metros sobre el nivel del mar? ¿Cómo transportarla los 350 kilómetros que distaba del litoral más cercano? ¿Cómo desecar los lagos para imponer los patrones urbanos del viejo continente? En pocas palabras, ¿cómo contrarrestar una obra de milenios de la naturaleza? La respuesta hubo de brindarla la ciencia europea. Reyes y virreyes mandaron elaborar durante la segunda mitad del siglo XVI múltiples proyectos. Geógrafos, cosmógrafos y otros hombres de ciencia se arriesgaron a viajar hasta la Nueva España para tratar de cumplir ese anhelo de la administración colonial. de secar la cuenca de México, expulsar las aguas de los cinco grandes lagos. Y mientras tanto, esta ciudad desde principios del siglo XVI y durante todo el siglo XVII seguía inundándose periódicamente. Todas las facetas de la vida urbana se deslocaban. Se volvía problemático otorgar cualquier servicio. Los mercados desaparecían y se cernía la amenaza del caos. Así se cobraba a la naturaleza la terquedad del gobierno colonial que insistía en erigir una ciudad de piedra y tierra firme en el lecho, varias veces milenario, de un gran lago. En 1604 y 1607 las inundaciones fueron especialmente desastrosas y el virrey don Luis de Velasco, hijo, decidió buscar y aplicar una solución definitiva. En 1589 había llegado a la Nueva España un ingeniero e impresor alemán de nombre Heinrich Martin. Era oriundo de Hamburgo y según el estilo de los emigrantes de entonces había castellanizado su nombre como Enrico Martínez. Desde el principio desempeñó cargos importantes. Fue cosmógrafo real e intérprete de la Inquisición, tal vez para traducir libros alemanes. Siete años después de establecerse en México dio a las prensas un libro notable sobre la historia y la ciencia en aquella colonia que estaba por cumplir 100 años de conquistada. Y lo que nadie había logrado en tanto tiempo Enrico Martínez y el Virrey Velasco lo consiguieron en sólo 11 meses. Fue también el resultado del trabajo arduo áspero de una enorme multitud de indígenas que de acuerdo con el proyecto del ingeniero alemán construyeron un túnel de 7 kilómetros a 50 metros de profundidad y también un enorme canal a cielo abierto. Así surgieron el túnel de Huehuetoca y el Tajo de Nochistongo. Y por ellos se desviaron las aguas del río Cuautitlán y las del lago de Zumpango que se empezaron a verter en el río Tula para desembocar en el Golfo de México. La milenaria cuenca se había empezado a convertir en el Valle de México. Aún existen vestigios de esa obra inmensa la más considerable y de mayor aliento de la América colonial incluidas además de las españolas las colonias portuguesas inglesas francesas y holandesas. Nochistongo y Huehuetoca siguen existiendo y siguen funcionando aunque haya sido necesario complementar esta gran obra con los desagües que se abrieron en el siglo XIX y XX. En 1878 el primer gobierno porfirista erigió un monumento a Enrico Martínez a un lado de la catedral metropolitana. En la época de la ciencia positiva el trabajo de aquel científico alemán inspiraba y sigue inspirando hoy en día una gran admiración. Posteriormente el túnel de Huehuetoca fue abierto para convertirlo en un canal y aumentar así su capacidad de desalojo. Hoy en día es posible distinguir los restos del antiguo túnel de 3 por 4 metros y sus primeras lumbreras orificios por donde los peones indígenas extrajeron una enorme cantidad de tierra. En este lugar se trabajó con una intensidad difícil de imaginar. Fue una obra ambiciosa que costó muchos sufrimientos. Todo lo hizo la fuerza humana con ayuda de algunas bestias de carga. Pocos años después de construir el túnel ocurriría una gran inundación. Estaba por suceder la terrible inundación de 1629. Sin embargo ya con un poco menos de agua gracias a las obras todavía no terminadas de Nochistongo y Huehuetoca la capital cambió. La ciudad renacentista que mandó trazar el primer virrey don Antonio de Mendoza se aprecia en el famoso grabado de Juan Gómez de Trasmonte realizado en 1628. Para entonces pocos canales sobreviven ya aunque las periferias eran todavía lacustres. en primer plano el acueducto Mexica que una vez reconstruido abasteció la ciudad con agua proveniente de los manantiales de Chapultepec y Santa Fe. en el haciago año de 1629 la ciudad de México sufrió una de sus peores tragedias. Ya Enrico Martínez había llamado la atención sobre el peligro. La tala enmoderada de los bosques la gran cantidad de tierra que por ello arrastraban los ríos de la cuenca hasta el lecho de los lagos y unas lluvias intensas como nunca dieron lugar todos juntos a una terrible inundación que duró cinco años. era el 21 de septiembre de 1629 el día de San Mateo evangelista. se cumplían de la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México y 66 de la fundación de la Villa de la Victoria de Durango. Septiembre siempre ha sido un mes lluvioso en la ciudad de México. ese día de 1629 llovió como nunca nunca antes y nunca después la tormenta inicial no amainó en dos días y en los que siguieron llovió intensamente también y siguió lloviendo intensamente por muchos días toda la ciudad que el colonizador español impuso sobre el lecho de los lagos milenarios se empapó se colmó de agua así debía y podía llover en un paraje tan acuático como era todavía la cuenca de México. Los antiguos canales cegados con tierra se convirtieron en caudalosos arroyos o en lodazales. Todo lo arrastraba el agua a su paso y era mucho lo que destruían esas mismas aguas cuando se estancaron por encima de las chozas pobres y en los pisos bajos de los templos conventos y palacios. Al principio en 1607 las obras del desagüe se acometieron con gran entusiasmo e intensidad pero 22 años después todavía no estaban terminadas se apreciaba la falta de interés por parte de las autoridades a pesar de las constantes llamadas de atención de don Enrico Martínez. El meollo del asunto estaba en los considerables recursos pecuniarios que debían destinarse a la terminación de la empresa el cabildo de la ciudad siempre tenía o creía tener otras urgencias y los barrios de indios lo mismo que las poblaciones indígenas aledañas se resistían a sacrificar el trabajo agrícola de sus integrantes a cambio de colaborar en las arduas y ásperas tareas del desagüe. Las torrenciales lluvias de 1629 demostraron el grave error que se estaba cometiendo. El 22 de septiembre de 1629 la ciudad amaneció bajo dos varas de agua. Fue la inundación más grave de nuestra historia y una de las peores desgracias que ha padecido la muy noble y muy leal insigne e imperial ciudad de México como había sido titulada pomposamente por la administración española. Fue también lo peor que le pasó en su vida al virrey marqués de Serralbo una dura prueba a su capacidad de organización y de gobierno. Los damnificados sumaron cientos de miles y los muertos por la propia inundación y por las epidemias que la siguieron todos los que fallecieron llegaron a la cifra de 30 mil según cálculos de las personas que presenciaron y estudiaron los hechos entonces y después. La ciudad se quedó sin agua potable aunque estuviera repleta de aguas lodosas imposibles de aprovechar y durante angustiosas semanas y meses se volvió muy difícil conseguir alimentos y hierbas medicinales hacer fogatas u hornear la comida. Además de los que murieron ahogados la inundación abrió las puertas a multitud de enfermedades infecciosas. Prácticamente todo el ganado mayor y menor de la comarca sucumbió también lo mismo que los animales y aves de corral. La epidemia más grave se conoció entonces con el nombre de cocolistre que significa pestilencia. Era una rara enfermedad tal vez una forma de difteria que desembocaba muy frecuentemente en la muerte y empezaba a manifestarse con excesos de lo que también entonces se conoció como tos chichimeca. Por tres veces se manifestó este mal en la ciudad durante los años que duró el desastre. Sus víctimas fueron casi siempre los indígenas pobres a los que la inundación dejó sin casa ni agua potable ni alimentos. La orgullosa capital de la nueva España la sucesora de la opulenta Tenochtitlán quedó parcialmente cubierta por las aguas por espacio de cinco largos años de 1629 a 1634. El fenómeno dislocó por completo la vida urbana y puso en peligro la viabilidad del gobierno colonial centralizado por lo menos el que se empecinaba en establecerse sobre la antigua sede del poder mexica. En su desesperación sin agua potable ni vituallas ni multitud de artículos necesarios los habitantes de la ciudad llevaron en procesión la imagen de la Virgen de Guadalupe desde los pies del Tepeyac hasta la catedral. Fue una procesión acuática en una larga sucesión de canoas repletas de devotos que rogaban al cielo el milagro de su salvación salvar sus vidas y las de sus hijos y sus modestas pertenencias. Ríos como estos arrasaron la ciudad miles de habitantes abandonaron el valle los antiguos barrios indígenas San Juan Tlatelolco Azcapotzalco quedaron prácticamente vacíos por ser los más pobres los indígenas fueron los más afectados las comunidades religiosas abandonaron igualmente sus conventos sus templos y sus colegios numerosos artesanos huyeron también de la zona del desastre la plaza de armas nuestro zócalo de hoy por estar en un terreno más alto se convirtió en una pequeña isla hasta aquí nadaron para refugiarse muchos de los perros de la ciudad perros hambrientos y callejeros que quedaron sin dueño llegó a haber tantos que la gente bautizó al zócalo como la isla de los perros fue una durísima lección la gran inundación de 1629 a 1634 decidió definitivamente la desecación de la cuenca de México y aunque la ciudad volvió a inundarse muchas veces no ocurrió otra vez una tragedia comparable y las autoridades coloniales lo mismo que las del México independiente no cesaron desde entonces en llevar adelante y complementar la obra de Enrico Martínez 300 años después de la gran inundación la ciudad de México continúa su lucha incesante por desterrar el agua que la amenaza a pesar incluso de todas las grandes obras de desagüe construidas desde el siglo XVII hay que tener presente que nuestra capital se levanta y también se hunde sobre el hecho de aquellos cinco grandes lagos que españoles y no hispanos se empeñaron en desaparecer hoy no es posible restaurarlos pues ya no existen pero aún nos quedan pequeñas zonas lacustres en Texcoco y Xochimilco una vez pasada la catástrofe la ciudad de tierra se extendió los canales fueron sustituidos por calles y las canoas por carretas las plazas definieron una nueva estructura urbana cambió la cultura cambió la ciudad la ciudad la ciudad barroca y su elegancia las filigranas de piedra y madera dorada empiezan a brotar sobre un suelo menos blanco grandes residencias y cientos de iglesias se levantan para asombro de miles de viajeros el poder hispánico y la prosperidad del reino el reino de México se retratan en esos soberbios edificios la ciudad de México se convierte en una de las gemas más preciadas de la corona española a fines del siglo XVIII continúan los propósitos de reducir las áreas lacustres la amenaza de las inundaciones sigue allí y se materializa periódicamente Ignacio Castera el arquitecto neoclásico creador del primer plano regulador de la ciudad construye en 1794 el canal de Guadalupe para expulsar ahora las aguas de otro lago el de San Cristóbal Chaltocan esta obra de ingeniería subsiste hasta nuestros días la ciudad permanece casi inalterable durante la primera mitad del siglo XIX los invasores estadounidenses elaboran para aguiar su ocupación de 1847 planos del valle de México donde se aprecian todavía los lagos de Texcoco Xochimilco y Chalco era una hermosa ciudad de tierra rodeada aún por lagos extensos en el oriente y el sur la ciudad la ciudad de México queda grabada así casi como una fotografía por Casimiro Castro en 1856 es la primera vista aérea tomada desde un moderno globo al fondo el todavía extendido lago de Texcoco los primeros tranvías de mulitas están ya destinados a desplazar las carretas con ellos la ciudad de tierra continuará suprimiendo áreas lacustres los invasores franceses llevan adelante el designio español de desaguar el valle de México Maximiliano el efímero emperador de los conservadores mexicanos y los inversionistas de Europa impulsa varias utopías urbanísticas en la ciudad de México como los anchos bulevares que se proyectaron para transformar gran parte de la ciudad y convertirla en lo que entonces se entendía por una gran capital el único vestigio de ese delirio de grandeza es el primer trazo del paseo del emperador hoy de la reforma pero Maximiliano autoriza también en 1867 un proyecto para desaguar los lagos la ambiciosa obra se basaba en la idea original del siglo XVII de construir un canal abierto de 43 kilómetros desde San Lázaro hasta Zumpango el resultado fue un nuevo canal que siguió de allí al pie de las montañas y dio lugar a que se perforara por segunda vez la cuenca con un túnel de 11 kilómetros de largo y 4 metros de diámetro la lumbrera en la parte más elevada de las montañas tuvo ahora 100 metros de profundidad se le conoce como el primer túnel de Tequisquiac que se concluyó hasta 1895 cinco años después pudo inaugurarlo el general Porfirio Díaz la élite porfiriana se dio cita en este lugar esta espléndida construcción para ver salir las aguas del valle hasta la costa del golfo era y sigue siendo un torrente enorme que se vierte en los ríos Salado y Tula los catrines que asistieron a la inauguración del primer túnel de Tequisquiac respiraron aliviados pero no tardó la naturaleza en desengañarlos dos años después de inaugurado el primer túnel de Tequisquiac la ciudad sufrió una nueva inundación tal como le sucedió a Enrico Martínez con las obras inconclusas del lago de Zumpango se trata de nuestro actual canal del desagüe por el que se expulsa gran parte de las aguas negras de la ciudad más populosa del mundo los planos del Distrito Federal de fines del siglo XIX y principios del XX muestran aún una gran masa de agua destinada a desaparecer una vez construidas las grandes obras del desagüe en ese entonces la todavía reducida la ciudad de México se conectaba ya con los poblados cercanos como la Villa Tacubaya San Ángel y Xochimilco por medio de los tranvías eléctricos y las angostas carreteras o vialidades como decimos ahora para los primeros automóviles estos últimos artefactos se encargarían de extender a partir de entonces la ciudad de tierra para suprimir todo vestigio lacustre del pasado como el antiguo canal de la Viga fotografiado todavía en 1911 a la altura de Jamaica de la Viga de la Viga Una vez transcurridas las luchas revolucionarias, la consolidación del Estado mexicano sentó las bases del gran crecimiento de una ciudad dominada por los modernos automotores. Así, decenas de kilómetros cuadrados de áreas verdes quedan cubiertos por el asfalto. Kilómetros de ríos son entubados para convertirlos en modernos viaductos y circuitos viales. Gracias a ello, fue posible la urbanización de muchas colonias como esta, la Roma, que se consolidó en la era del automóvil. La ciudad creció desmesuradamente durante la primera mitad del siglo XX. En 1920, sólo contábamos con 46 kilómetros cuadrados y una población de 950 mil habitantes. Para 1953, pasamos a 240 kilómetros cuadrados y 3 millones 500 mil habitantes. Hoy, esas cifras nos parecen poco significativas, pero en su época causaron gran conmoción. Como era de esperarse, el vertiginoso crecimiento saturó los desagües de la ciudad y obligó a perforar por tercera vez la cuenca. Un nuevo túnel, similar al primero de Tequisquiac, se construye junto a ese entre 1937 y 1942. Con ello, quedaban libres de la amenaza de inundación las expansiones de la ciudad durante los decenios siguientes. Ese fue el origen y la razón de ser del segundo túnel de Tequisquiac. Pero la naturaleza volvió nuevamente a ponernos a prueba. En 1951, el centro histórico y algunas colonias aledañas quedaron inundados durante tres meses. El nivel del agua alcanzó dos metros y convirtió nuevamente una parte considerable de la ciudad en un lago. La ciudad en esta época empezó a enfrentar un problema no menos importante, consecuencia de la desecación de la cuenca, los hundimientos. La causa de los hundimientos estaba y sigue estando en la extracción del agua del subsuelo con la que, desde entonces, se abastece de agua potable a la numerosísima población. Los extendidos y crecientes pavimentos que venían a cubrir por doquier la tierra sin agua impidieron que el subsuelo, con las lluvias y sus filtraciones, pudiera recargarse del precioso líquido que le arrebatábamos. Esa agua potable que, después de ser utilizada, va a dar al gran canal y ya no se aprovecha. Los hundimientos y la saturación de los dos túneles de Tequisquiac, encargados de desalojar las aguas residuales, obligaron entonces a construir el cuarto desagüe, el gigantesco drenaje profundo. La obra está considerada la más ambiciosa de su género en toda la América Latina. 135 kilómetros de túneles subterráneos de 5 metros de diámetro atraviesan el subsuelo de la ciudad y conducen una enorme cantidad de agua al emisor central. Un túnel de 6 metros y medio de diámetro, construido a 240 metros de profundidad. En realidad, el drenaje profundo hereda los propósitos de expulsar el agua y evitar las inundaciones. De secar la cuenca de México mediante grandes obras de ingeniería. Sin embargo, salvarnos de las inundaciones nos está costando caro. Todavía tenemos por resolver el arduo problema de estas aguas. Porque el 80% del caudal que expulsa el drenaje profundo son aguas de lluvia, aguas blancas que nos convendría mucho aprovechar. El rey Felipe II recomendó a las autoridades y pobladores de la Nueva España que consideraran la posibilidad de establecer la capital en otra parte, en tierra más firme, en un sitio libre de amenazas acuáticas. Pero los dirigentes, los grandes propietarios y comerciantes, los hacendados y mineros novohispanos, consideraron que ya era tarde para eso. La ciudad era muy grande ya y tenía importantes edificios que nadie se resignaba a abandonar. Además, les parecía, y lo era, una ciudad bellísima. Esta herencia histórica ha obligado a construir uno de los drenajes más grandes del mundo. Cada segundo se expulsan por él 210.000 litros de agua. Cada segundo. De los cuales, sólo el 20% son aguas negras. Se trata de un volumen enorme de aguas blancas y negras, pero principalmente blancas, el que desaloja el drenaje profundo. Y la mayor parte de esas aguas proviene de la lluvia y son, por lo mismo, útiles y necesarias. Por el momento, no hemos aprendido a utilizarlas, pero debemos esperar lograrlo algún día y mejor que no sea muy lejano. Nuestros antepasados del siglo XVI se empecinaron en construir una ciudad inmensa y repleta sobre aguas y lodos. Y desalojar para ello el caudal abundante de un ecosistema antiquísimo y originalmente único en el mundo. Nosotros debemos ahora hacer frente a esa decisión y corregirla lo mejor que podamos. Y la verdad, podemos mucho. Ya encontraremos soluciones mejores para los problemas que nos depare el futuro. Y nuestra capital, aunque difícil y problemática, sigue siendo muy atractiva y amena. Y afortunadamente, estamos logrando rescatar una parte, una pequeña parte, pero saludable y prometedora, de los antiguos lagos. Así está sucediendo en Xochimilco y Texcoco, a donde incluso están regresando diversas especies de aves migratorias que habían dejado de visitar el Valle de México desde hacía muchos, muchos decenios. La ciudad subterránea de los túneles se inició en 1967. La tecnología para perforar suelos lacustres, como es el caso de nuestra ciudad, representa una aportación mexicana a la ingeniería y el urbanismo. Más de 100 lumbreras se han construido para introducir las máquinas denominadas escudo, las cuales perforan el subsuelo de la ciudad a una profundidad que varía entre los 25 y 35 metros. El material que desaloja la perforación es triturado y extraído por succión a la superficie. Al mismo tiempo, estos escudos recubren el túnel con refuerzos o dobelas, que son secciones de concreto unidas herméticamente a las paredes del túnel. Posteriormente, se coloca un segundo revestimiento de concreto impermeabilizado para evitar que el caudal que se desagua llegue a filtrarse hacia el subsuelo. Para fin del siglo, estarán funcionando 150 kilómetros de túneles construidos a un ritmo de 25 metros cada mes. Nuestra enorme ciudad, que no deja de crecer, aunque el ritmo con que lo hace parece estar disminuyendo, nos obliga a diversificar las soluciones del problema del agua. Por eso, el drenaje profundo se está complementando con las llamadas lagunas de regulación. Aunque suene increíble, el drenaje profundo podría llegar a saturarse, con todo y su enorme capacidad. Una forma de reducir la saturación en época de lluvias consiste precisamente en detener en algunos lugares de la ciudad el agua destinada al drenaje y depositarla transitoriamente en las lagunas de regulación. Actualmente, se cuenta con alrededor de 10 de esas lagunas, gracias a las cuales se puede dosificar el volumen expulsado y evitar nuevas inundaciones. De esta manera, en menos de cinco siglos, la ciudad de México se transformó más profundamente que ninguna otra. Se asentó y extendió sobre un inmenso sistema de lagos milenarios y se convirtió en una urbe moderna y antigua al mismo tiempo, llena de tesoros históricos y atrevidos experimentos urbanísticos. Contradictoria, hospitalaria, a veces hostil, pero siempre fascinante. Tenemos que recuperar la convivencia con el agua. Ahí está la solución a nuestros viejos problemas y rezagos. Los que habitamos esta gran ciudad la hemos construido con enormes esfuerzos, con pasión, con esperanzas, pero aún nos falta mucho por hacer. En la lucha contra el agua y por el agua hemos participado generaciones enteras. Se han ganado batallas, pero aún no son definitivas. La ciudad se transforma. Transformémonos con ella. Además, están renaciendo las culturas lacustres del sur. Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxaltemanco, Tláhuac y Mízkic. Allí donde la herencia del México antiguo está viva, nos habla en Náhuatl y nos pone delante un bello espejo con el que podemos identificarnos también. 25 kilómetros cuadrados de chinampas y 140 kilómetros de canales antiquísimos conviven gracias a la cultura tradicional de sus habitantes con la modernidad urbana del fin del milenio. Aquí, el agua y los hombres siguen hermanados en una fecunda unión. Aquí, el agua es otra vez la sustancia de la vida. Ha concluido México Ciudades, Ciudades. El fenómeno urbano es antiquísimo. En realidad, las ciudades surgieron en el Neolítico. Fueron el producto de una revolución, la revolución agrícola, la que permitió tener excedentes que a su vez permitieron la concentración de población en zonas urbanas dedicadas a cosas que no tenían ya que ver directamente con la agricultura. Es ahí donde se concentra también el poder político, desde entonces hasta nuestra época. De esas ciudades magníficas de la Mesopotamia pasamos a las ciudades-estado, de Grecia, de ahí a la Gran Roma, vaya metrópoli. Luego viene la Edad Media y un cierto eclipse de la vida urbana, pero el capitalismo le da un impulso inusitado. Las ciudades-estado italianas son las que surgen del Renacimiento, las que impulsan la técnica, la ciencia del capitalismo, y luego Europa se llena de ciudades, de fábricas, de comercio, y la vida urbana ya no se entiende sin las ciudades. Para bien o para mal, ya dejamos muy atrás la época de las civilizaciones campesinas. Tenemos que asumir el hecho de que vamos a vivir en las ciudades, pero la vida urbana puede ser un infierno. Lo acabamos de ver en este programa. La Ciudad de México es enorme. Hubo un momento en que se pudo detener ese crecimiento, o al menos se pudo controlar. Teníamos las estadísticas y teníamos la técnica demográfica. En los años 30, 40, no lo hicimos. Fue una irresponsabilidad. Esperemos que ahora, teniendo ya la lección bien aprendida, nos comportemos muy responsablemente con nuestra civilización urbana. Les esperamos en nuestro siguiente programa. La Ciudad de México La Ciudad de México